condenada a 39 años de cárcel, ¿en qué consiste el siguiente procedimiento, doctor, cuando hablamos en materia de investigación por parte de la justicia colombiana? Bueno, ella ahora es derecho y ya manifestó que va a hacer uso de ello, de el recurso de apelación, ¿no? Para que otro, el tribunal de Cartagena estudie el proceso. Y ahí terminará la situación. Pero en lo que tiene que ver con el proceso, nosotros creemos que ya hemos cumplido, ya son nueve personas condenadas, ya hemos logrado esclarecer el hecho completo. Así es que lo que sigue ahora es que Paraguay se ponga muy juicioso a determinar quiénes están detrás de este hecho. Si tuviéramos que identificar algunos elementos claves que el juzgado encontró o resaltó cuando la fiscalía hizo la acusación, ¿cuáles son los que terminaron comprometiendo a Margaret Chacón en el asesinato de Marcelo Pecci, doctor Bernate? Pues lo importante es que el juzgado hizo un estudio muy serio sobre la participación de la señora Chacón, que consiste en facilitar un vehículo, que se transportaron armas, sicarios, para que se cometiera el hecho, que estaba presente en el lugar de los hechos, que además está presente en el lugar de los hechos, participó activamente de la situación. De manera que yo creo que tuvimos la suerte de tener un juzgado y un fiscal magníficos que hicieron un gran trabajo y obviamente eso nos permite hoy darle al Paraguay y al mundo este resultado tan importante. Recuerdo que en una de esas audiencias la fiscalía había proyectado unos videos que comprometían a Margaret Chacón, pero que si bien no se veía su rostro, en forma paralela sí existen algunos análisis, peritajes de geolocalizaciones que terminan demostrando que Margaret efectivamente estuvo en determinados lugares en donde se gestó en primer lugar la ejecución de Marcelo Pecci, en donde se produjo el asesinato y posteriores reuniones, doctor Bernaté. Si solamente hemos asistido a estas reuniones, no hemos asistido a ninguna otra. Doctor Bernaté, buen día. La cantidad de años aplicada a Margaret, de 39 años en total, es inferior a la que pidieron ustedes, digo, ustedes el fiscal, el procurador judicial y usted mismo que había pedido 57 años de reclusión. ¿Cómo tomaron el castigo aplicado de 39 años, 18 años menos de lo que ustedes pidieron? Sí, está muy bien, digamos, es un ejercicio aritmético donde a partir de 35 años podía darle cualquier número y al fiscal le dio 42, a nosotros 47 y el fallo finalmente es de 39 años y 10 meses. Es una misma aproximación a una operación aritmética que hacemos los tres de forma diferente, nos arroja de forma diferente. En cualquier caso, una condena de 39 años y 10 meses de prisión para una persona que a duras penas tiene 42 años. Es una especie de prisión perpetua. Por eso nosotros no tenemos ningún reparo. Está bien, se dio bien a la condena, no hay ningún problema. Simplemente esperamos que el tribunal desate las apelaciones del caso y es un logro muy importante para nosotros haber terminado con toda esta actuación. Y precisamente eso, doctor, los 39 años, la implicancia de esta sentencia, en algún momento ella puede ser, y esto sí nos puede aplicar cómo funciona el sistema colombiano, en algún momento ella puede ser pasible de algún tipo de medida. Que haya cumplido las tres distintas partes de su condena. Es decir, si son casi 40 años de cárcel, pues podría buscar un beneficio de salida temprana hacia los 25 años, digamos, lo podría hacer por ahí. Adicionalmente, bueno, si estudia, trabaja, se compromete, puede ir reduciendo su sanción. La sanción efectiva podría estar en 17, 18 años, obviamente, dependiendo del buen comportamiento que tenga ella en prisión. O sea que de aquí a 18 años, en el caso de que la condene quede firme, imposible que ella salga bajo ninguna figura. Imposible. No existe una fórmula en la que pueda salir. Doctor, ¿cómo va el proceso contra Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, el otro sicario que apresó en Venezuela? Sí, algo se comentó. Él está en Venezuela. Venezuela no ha adelantado mucho. Y algo se ha comentado sobre la posibilidad de que él sea procesado en Colombia. Algo se ha dicho. Hasta ahora no han sido más que rumores. Pero en el momento en que eso suceda, estaremos listos para ayudar. Y en el caso de Francisco Luis Correa Galeano, ¿cómo está después de esta información que se le concedió la inmunidad? ¿Se le concedió la inmunidad? ¿Perdón? Correcto. Él está acusado por el delito de homicidio y por el delito de porte de armas. A cambio de la información que dio acá, tiene suspendido el proceso de homicidio para validar su colaboración efectiva. La sentencia de ayer ya demuestra que él colaboró muy efectivamente. Por lo que ahora debemos ir a un juez para renunciar por el proceso, por el delito de homicidio y continuar por el delito de porte de armas. Básicamente, doctor, y hablando mal y pronto, como decimos aquí en Paraguay, ¿podría quedar impune él entonces? No, ya no. Podría en el mejor de los casos pagar solamente el delito de porte ilegal de armas que le haría una pena de prisión de 18 a 24 años. La posibilidad de impunidad se relaciona con que pueda entregar a los autores intelectuales de este hecho. Si eso es así, estamos dispuestos a apoyarlo, pero no ha entregado más información de la que se entregó. Entonces, pues por ahora no es una opción. ¿Y la familia está de acuerdo con esto? Cuando hablamos de la figura de Correa Galeano. Sí, está de acuerdo en que haya habido una rebaja, que se le haya perdonado el delito de homicidio, que obtenga una sanción que sea grave. Aquí la sanción va a ser de 18 a 24 años, pero también la han tendido la mano y le han dicho que a cambio de información, si él entrega a los autores morales, están dispuestos a aceptar incluso que haya un perdón total. Él está en libertad ahora, doctor, ¿verdad? Digo, por Correa. Está preso. Ah, sigue preso. ¿Sigue en el búnker? No. Sigue en el búnker, sí. Doctor, acá hay que entender que lo que la información entregada, dijo usted, la información entregada por Correa Galeano también fue determinante para esta condena a Margaret Chacón, de 39 años. Como abogado de la familia Pecci, ¿a qué tipo de información dentro de la investigación está accediendo cuando hablamos de otros datos que Correa Galeano entregó a la Fiscalía colombiana y que está siendo razón de contrastación de datos, de corroboración de esas declaraciones y construcción de pruebas? Correcto. Él entregó cuatro declaraciones, cuatro interrogatorios, algunas de las cuales hizo manifestaciones respecto de otras personas. Y lo que nosotros pedimos es que la Fiscalía, ya no la colombiana, por ejemplo, lo que ya terminó aquí su proceso investigativo, logramos este impresionante resultado, sino que a través de los mecanismos de cooperación internacional se pueda activar algún tipo de colaboración con Paraguay que permita que las autoridades paraguayas lleguen a los últimos responsables de este hecho. Definitivamente, doctor, ¿ustedes creen que la siguiente parte de la investigación ya se debe hacer aquí en Paraguay? Definitivamente, sí, señor. O sea, ya no hay cabos sueltos en Colombia, entonces. No hay cabos sueltos en Colombia, están completos, son los que son, están los que están, y ahora sí es la hora de que Paraguay nos apoye a determinar quién o quiénes son los autores morales de este hecho. Y en ese contexto, ¿la Fiscalía colombiana entonces le dice Paraguay fue desde ahí que se ordenó el asesinato, se contrató a estas personas para que asesinen a Pechi, por lo tanto queda en territorio de usted investigar quiénes son los autores morales? Así es, sobre todo que no habría ningún interés, ninguna intención de asesinar a Marcelo Pechi desde nuestras fronteras. Aquí lo conocíamos como lo que era, un gran jurista, un gran ser humano, pero nosotros no, en Colombia no había ninguna motivación para matarlo. Estamos claros en que la motivación vino de afuera y estamos claros en que es Paraguay el llamado a esclarecer este hecho. Bien. Una consulta también, doctor Bernate. ¿Sabe usted si se realizaron peritajes a todos los teléfonos de todas las personas detenidas, por más que hayan existido audiencias en las que éstas admitieron su participación en esta estructura criminal? Todos los teléfonos celulares fueron incautados, eso estoy seguro. Estarían en parte de la Fiscalía General de la Nación, que le habría hecho los estudios. El único que se ha mencionado que existe es uno de Francisco Luis Correa Galeano, que él ha ofrecido a la justicia. Espero que se haya hecho ya el peritaje sobre ese teléfono celular. Claro, espero que lo tenga la autoridad, pero también entiendo que es un poco la última carta de negociación del señor Correa Galeano. Es decir, ¿cuándo ofreció el celular, doctor Bernate? Sí. Sí, de ese teléfono se tiene conocimiento en los interrogatorios que él comienza a rendir desde el mes de febrero. Ahí se comienza a hablar de eso. ¿Y él sigue teniendo en su poder ese teléfono? Entiendo que sí. Entiendo que así es. ¿Y ese teléfono es ahora mismo el elemento de negociación? Entiendo que así es, sí señor. Entiendo que hacia allá lo ha querido llevar él. Doctor, entiendo que algo así como que él dice yo tengo todavía pruebas guardadas en ese teléfono que tengo escondido. ¿Así es? Es así. Y si yo la revelo, que me dan a cambio. Y nosotros le hemos contestado, estamos dispuestos a que usted tenga un perdón total. Ok. ¿La familia está de acuerdo también con esto? Sí, absolutamente sí. Si el señor Correa logra entregarle a los autores morales de este hecho, estamos dispuestos a un perdón total. Doctor Bernate, ¿cuándo cree usted que se tiene que definir? ¿Antes que se cumpla? ¿Qué plazo? ¿Cuándo cree usted que la fiscalía tiene que cerrar la negociación con Correa Galeano sobre este teléfono? Sí, señor. El año no. El año que establece la ley y que fue el que... Él se acogió a ese periodo. Entonces, durante este año ya tendría que tomar la decisión de entregar más información y seguir adelante. Pero durante este año él va a seguir encerrado, doctor. Sí, sí. Él está encerrado. Y él ya llegó a un acuerdo con la justicia de manera que no hay causales de libertad. Él va a seguir encerrado, por supuesto que sí. O sea, es mentira aquello que se dijo que le liberaron por un año. No, no, no. Es mentira. A él no lo han liberado ni por un minuto ni lo van a liberar por un minuto. O sea, con esto, con todo esto, excepto que la prueba que él entregue sea absolutamente trascendental y hablando rápido, excepto que él entregue la prueba que identifica a los autores morales, él sí o sí va a seguir preso, doctor. Por lo menos va a cumplir una condena inferior a la que le esperaba. Salvo que él encontrara una prueba muy importante que se pudiera validar y que sirviera para determinar a los autores morales, él va a seguir preso. Y en el peor de los casos podría ser condenado solo por el delito más leve. Entre 18 y 24 años. O sea, de eso no se salva excepto que él entregue pruebas que lleven a los autores morales. Salvo, correcto, salvo, exacto, tal cual. De eso no se salva, salvo que entregue una información muy útil. Francisco Bernate, abogado, que tenga buen día. gracias por esta comunicación. Para ustedes, muchas gracias. Igual. Gracias, doctor, muy amable. La información relevante en forma paralela a la condena de 39 años de cárcel para Margaret Chacón, quien fue el cerebro del crimen de Marcelo Pecci, el abogado Bernate nos confirma que Francisco Luis Correa Galeano todavía tiene su teléfono en su poder, a diferencia de todos los demás quienes aparecen en esta causa. Todos los demás teléfonos están en poder de la Fiscalía, excepto el teléfono de Francisco Luis Correa Galeano.